bueno aquí está la sartén voy a prender la luz a ver si ayuda en algo no es el más mínimo efecto así que no pasa nada no se nota bien ahorita pero le he echado como cuatro cucharas de aceite o sea para 22 arroz son tres pero y eso creo que son cinco creo que así son cinco siempre y pues ahorita está ya calentó y aquí es donde hago lo siguiente dónde está mi hermano cuando se necesita a ver a ver a ver lo que voy a hacer es solamente echar el ajo a ver lo vea lo voy a hacer bien hay caros para mí mi idea es hacer que ese el ajo sin el aceite se impregne del ajo y aquí es donde viene mi innovación le he hecho carnes así es haré costar aceite y un poco de grasita una cuchara limpia 100 lavada y ahora sí a mezclar ahí estoy no me acabo de acordar soy diesto aquí está la innovación primero que la carne cuesta un poco listo ahí tenemos ya el ajo de tostado ya el aceite está impregnado y aquí es donde vamos por el arroz y aquí es donde vamos por el arroz y ahí vamos y ahora mezclamos todo ojalá se pudiera oler los vídeos que ridículo suena no sé pero ya ahí está o buena cantidad de aceite creo que era sólo cuatro pero no pasa nada ahí está el aceite bien solamente ahora tengo que removerlo y todo eso para luego echarlo aquí eso sí lo voy a pausar voy a tomar un rato ahora lo que hay mi manita lo que voy a hacer donde está donde está el vaso que es para este es otro vaso y ahora lo que voy a hacer es echar agua a la a la olla y esto mi cuñado me dijo que nunca hay que dejar el arroz hay mi mano hay caras para eso dolió dejar ahí mi el arroz desrostándose pero está a fuego lento pero se va a retosar solito de a poco lo voy a mover hasta mientras voy a prender la olla se va a prender solo no pasa nada ahora aquí vamos al asunto eso es un vaso de agua me lleva un vaso y medio de agua un vaso y medio de agua dos vasos y medio y si ya sea eso es algo tonto pero ni no tengo vasos y hacía medida esto es lo que me queda esto es lo que me queda ahí cuanto iba dos vasos y medio de agua y Con esto voy Tres vasos de agua Eso es para Un vaso de arroz No, y eso, a ver Para un vaso de arroz es Tres vasos y medio de agua Así es como me ha salido Bien, bien, respetable Tres vasos y medio Ahora contemos el inicio Para que no me confunda Medio vaso de agua Un vaso de agua Un vaso y medio de agua Un vaso y medio de agua De a poco se va a cocer esto Un vaso y medio de agua Dos vasos de agua Listo Ahora voy a ir por más agua Aquí Gracias lluvia Dos vasos de agua Dos vasos y medio Tres vasos de agua Y Ahora que lo recuerdo Le he echado Un Un vaso Un medio vaso más Y no le he contado Así que ya son Siete vasos de agua Para el arroz Que esté cociendo Hasta mientras Retostaré este arroz Que Ya está empezando A blanquearse Yo quiero un término Hay dos Hay varios términos De arroz El para comer Es que esté blanquito Mi cuñado me indicó Que el término mejor Que se hay Es el término Moreno O sea que está Medio quemadito Pero yo quiero hacer En esta ocasión Un término Entre esos Entre blanco y morenito No sé cómo Le haré Pero ya Ahora aquí Ahora aquí es donde Voy a cambiar La cosa Estas cositas De aquí son Médulas Y tienen pues Grasita Y eso Lo voy a Toster Ese Ese hueso Va a impregnar Su caldo Y le voy a dar Una sazón Y aquí Tengo la sal Echaré Dos cucharillas Sopenas De sal O sea Una cucharada Sopena Al arroz Sí porque Para un vaso de arroz Es media cucharilla Al arroz Y ahora El arroz Ya está Casi Está casi Listo Solo unos cuantos Que no están Ni blancos Y ya voy a poder Apagarlo Para incluirlo Acá Para eso Este video Va a tardar Una eternidad Sí Ya Lo que voy a hacer Es colocar esto Voy a taparlo Ahorita traigo Su tapa Esto un poco Más falta Esto no lo voy a utilizar Y lo voy a colocar Al máximo Para que cuesta rápido Pucha Este video Tardará un poquito Pero Ya les veo En el siguiente corte Tardará un poquito Gracias.